Ha traído a mí, por por ser que hay tus anjos, te las cantamos a ti. Me despierta, me despierta, mirá que ya amaneció. Y a los carayos cantan, la luna ya se me quedó. Que lindo es para la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarle. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la vida del bautismo cantaron los gris señores. La piel amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mirá que ya amaneció. Un día para saludarte, y otra para decirle adiós. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Y venirte a saludar, con la música del Cielo. Con paz, bienes y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy, por ser día de tu santo, te venimos a cantar. Buenos días paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando tu belleza, saludando tu belleza, en tu ritmo celestial. Eres madre del creador, y a mi corazón encantas. Gracias, gracias de hoy con amor, buenos días paloma blanca. Niña linda, niña santa, tú, 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 tú. Porque eres tan sacro, santa, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alma, pura, sencilla y sin mancha. Qué gusto recibe mi alma, buenos días paloma blanca. Qué lindo está la mañana de la luna, de las flores. Cierro azul, yo te convido. 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 Madre mía, llevada Lupe, dame ya tu bendición, recibe estas mañanitas de mi humilde corazón. El cielo se mueve, la paso a tu día, ya es tu canción. Madrecita mía, qué lindo tu día, alegra tu alma, del aire y del mar. El aire sirvando, los mares cantando, todas en todo. Felices tus días, felices tus amos. 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 que vengas, amor, felices tus días, felices tus amigas, que sigamos de todos los que te cantamos, recuérdalo siempre, como recortamos, que te despegamos, en este diciembre, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor, que seas muy dichosa, linda madrecita, que tengas amor, que tengas amor, vengas, que tengas amor, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.